tema de capacitación pilares de la conciencia canalización de la conciencia el ojín desde el corazón de la tierra la luz es irradiada envuelta en amor incondicional y compasión hacia todos los seres somos aquellos que desde el corazón cristalino de la madre calla sostenemos el propósito del cantar sagrado de su plan divino somos aquellos que vigilan su caminar aquellos que sostienen desde el amor la verdad y la esencia de cada principio viviente sobre esta tierra somos los el ojín guardianes del plan divino de la humanidad nuestra semilla de luz permanece irradiando en el corazón de cada ser humano nuestra fuerza habita en tu y en su interior manifestada a través de la conexión con los elementos el lenguaje vivo de la tierra resplandece en cada uno de ustedes es algo que no pueden negar son regidos por los elementos de la tierra y esto les proporcionan la fuerza la vida para recorrer recorrer los caminos que su alma traza en su andar sobre este maravilloso planeta de esa forma la conciencia el ojín comulga con la humanidad y tenemos el profundo compromiso de acompañar cada paso de su despertar finalmente hemos llegado al evento planetario que estuvimos esperando la conjunción cósmica conocida como el portal 888 es de suma importancia que cada uno de ustedes puedan comprender el origen y el propósito de esta conjunción numérica de manera que su corazón es verdad en verdad pueda alinearse y sostener el plan divino que les corresponde por ello debemos remontarnos hacia la historia del planeta a la primera primera era de luz llamada mu ya que es en esa era donde la conjunción cósmica 888 comienza a tener relevancia para este planeta mu representó el origen del plan divino de la tierra en el cual gaia se constituye como una biblioteca viviente cósmica en conexión con un circuito de bibliotecas vivas distribuidas a través de la galaxia estas bibliotecas en conjunto representan un núcleo de aprendizaje e intercambio de información el cual se da mediante la vida cada uno cada ser vivo cada mundo y cada elemento contenido en cada una de estas bibliotecas portan información y esta fluye a la velocidad de la luz a través de los entramados que las conectan a estos entramados los llamamos ADN y en verdad permanecen en sintonía eternamente las consecuencias que habitan los mundos sostenedores de las bibliotecas vivientes son considerados guardianes y tienen acceso a todos y cada uno de los elementos las restantes bibliotecas vivientes que acompañan a la gaia dentro del circuito vivo de esta galaxia son sirio, pleyades, orión, antares, acturus y venus juntos forman un circuito de 12 bibliotecas vivientes a través de todo ser vivo mantienen la conexión las flores, plantas, cristales, árboles y animales son receptores y guardianes de los registros cósmicos de información que se intercambian y son los habitantes de cada uno de cada mundo los guardianes de cada una de estas bibliotecas Mu es la era en donde todo esto tiene su origen para la tierra y a partir de ahí el ADN de la humanidad es constituido como un compendio del ADN de cada una de las restantes bibliotecas cada una de las naciones cósmicas que habitan en los mundos que constituyen el circuito de bibliotecas vivientes aportan información y material genético para constituir el ADN de la humanidad dando origen a los 12 filamentos que componen el ADN original de los seres humanos la información contenida dentro del cuerpo humano es verdaderamente muy vasta y en cada filamento del ADN se encuentran circuitos de luz que sostienen la capacidad de transmitir y recibir la información a gran velocidad al mismo tiempo el ADN y el cuerpo humano poseen la energía viva de los elementos de la tierra lo cual da acceso total a la información que la madre tierra resguarda en la era de Mu los seres eran capaces de vivir en comunión con la tierra abriendo la biblioteca y recibiendo de ella toda la fuerza la energía y el sustento necesario no existía la depresión como forma de sustento todo les era otorgado desde la conexión con la vida y los elementos sin embargo la era de Mu finaliza tras la caída de consecuencia de sus habitantes y la madre tierra tiene que entrar en un periodo de restauración creando con ello una gran era glacial que enterró los remanentes de Mu bajo lo que hoy es conocido como Antártida pasaron las eras y la humanidad estuvo lista para reiniciar una nueva era de luz llamada Lemuria la cual se manifiesta en orden y amor hasta que de forma paralela inicia el proyecto de una ciudad a la cual sus fundadores llamaron Atlántida es en la Atlántida donde se vive la mayor caída de la conciencia conocida por la humanidad en la cual los principios de la luz fueron violados y el ADN colectivo de la humanidad sufrió una profunda degeneración así como la madre tierra quien por primera vez en su historia fue profundamente dañada bajo los actos de los seres humanos en la Atlántida aquellos que habían perdido la conexión con la fuente buscaron experimentar con el ADN para crear mutaciones y tratar de desentrañar los códigos de luz contenido en el ADN humano códigos que facilitan el acceso a las salas de registros planetarios y los portales de la luz a su vez por primera vez se genera la separación de la energía femenina y masculina a nivel colectivo luego de que se viera interrumpida la labor planetaria de amor incondicional que en esta tierra la hermandad de la rosa ya llevaba a cabo los atlantes no solo alteraron el código genético también crearon un poderoso vórtice de energía que terminó colapsándose y fracturando las rejillas planetarias ocasionando que se generara una gran anomalía magnética que dio origen al triángulo de las Bermudas finalizando con ello las eras antiguas de luz a nivel planetario y una muy profunda herida que hasta la fecha se ha sostenido en las conciencias de la humanidad los atlantes no solo alteraron el código genético también crearon un poderoso vórtice de energía que terminó colapsándose y fracturando las rejillas planetarias ocasionando que se generara una gran anomalía magnética que dio origen al triángulo de las Bermudas finalizando con ello las eras antiguas de luz a nivel planetario y una profunda y muy profunda herida que hasta la fecha se ha sostenido en la conciencia de la humanidad fue hasta el nacimiento de Jesús y de María Magdalena que se da origen al nuevo intento de restablecimiento de la biblioteca viviente Tierra en esa ocasión la fuerza de este renacer de la luz se activa una vez que los seres humanos asuman su responsabilidad sobre el cuidado de la tierra y todos los seres vivos esta conciencia de responsabilidad ha comenzado a despertarse de manera colectiva en todos ustedes por ello cada día son más las personas que se ocupan del cuidado del medio ambiente y de la vida y respeto hacia los animales ustedes son guardianes de la tierra y en su cuerpo viven las llaves para el restablecimiento del plan divino la biblioteca viviente sin embargo es de suma importancia que cada uno de ustedes activen su propia sabiduría interior y la maestría que habita en el corazón pues al recuperar el poder toda la luz se activa en el ser humano el portal 88888 es de suma importancia para la conciencia planetaria sin embargo no es la fecha en sí lo que es importante sino el despertar de la información contenida detrás de los códigos numéricos del triple 8 el cual llamamos la puerta del león y es por sí mismo un acontecimiento astronómico durante la puerta del león en el almanecer sirio y el sol son alineados generando la apertura de una puerta multidimensional a través de la cual se renuevan los registros planetarios durante esa alineación se descargan información que fluye a través de las rejillas hacia la conciencia colectiva de la humanidad información que llega codificada de acuerdo a lo que la humanidad está despertando y viviendo en ese momento en el 2008 la tierra recibió una muy importante actualización de la información que generó una renovación y recodificación del ADN humano con la activación de los filamentos delfínicos en esta ocasión de nuevo se recibirá una importante recodificación pero esta vez será la energía de los pilares de la conciencia la que se liberará hacia la ruta lumínica del ADN planetario la energía de los trece pilares de la conciencia se delibera desde será liberada desde Antártida la antigua tierra Mu lugar donde residen los registros planetarios y desde el cual la biblioteca viviente será reactivada esa energía pasará por la guardiana de la matriz divina de la humanidad la montaña sagrada llamada Mamita Putu Kusi en Perú a su vez la energía de los pilares de la conciencia pasarán por la esfinge de Egipto cuya energía representa el ADN de la humanidad generándose con ello la transmutación del código genético deformado que la luz sea restablecida en la tierra y la justicia sea hecha desde la luz divina para toda la humanidad en amor desde el corazón de Gaia la conciencia Elohim la conciencia Elohim la conciencia Elohim la conciencia Elohim から aprile Guang c